¿Qué es lo mejor que uno puede hacer cuando ve a una persona que está en el piso? Tercero, y esto es, digamos, sacar un mito, es no hay que poner la mano en la boca, no hay que ponerle un cinturón, no hay que sacar la lengua afuera, esos son todos mitos. Uno tiene que ponerlo de costado para que si se produce una regurgitación o un vómito, ese contenido no vaya al pulmón y no se aspire y vaya al suelo, ponerle algo blando, si estoy en casa un almohadón, una almohada o si estoy en la calle una ropa debajo de la cabeza para que no se lastime, mirar la hora para ver cuánto va a durar. Y, bueno, si no tengo, digamos, hacer que alguien llame a un sistema de emergencias o a la urgencia y nada más. Eso es lo que uno tiene que hacer, es ponerlo de costado, estar tranquilo, ponerle algo blando. Y esperar porque va a pasar. Generalmente son autoritarios. Va a quedar agotada la persona, eso nos dice. ¿Esa contractura de la boca, eso no puede hacer que se muerda? No. Digamos, el único riesgo con eso es que sea mordido el dedo que intenta abrir la boca. Ah, claro. La lengua se protege sola. La lengua no se traga ni se muerde. Obviamente que puede haber, generalmente, en una caída o en alguno de los movimientos alguna mordida de la lengua. Pero no porque en el momento. Tengo una especie de ping ponga antes de entrar al tema del embarazo que nos interesa muchísimo, ¿no? ¿Una persona con ausencia puede manejar, por ejemplo, a un auto? Iría un paso previo. ¿Una persona con epilepsia puede manejar? La respuesta es no, mientras uno no tenga la epilepsia bajo control. Ok. No hay una legislación, digamos, exacta, a lo mejor como en otros países, con respecto a epilepsia y, digamos, sin poder conducir. Ahora, si uno en la ficha para sacar el carnet de conducir marca epilepsia, no le dan el carnet, a no ser que tenga un certificado neurológico que diga que está controlado y que en el último, por lo menos, por ejemplo, cuando yo estaba en Canadá, en los últimos 18 meses no ha tenido ningún episodio. Está bajo control. ¿Puede aparecer la epilepsia en la adolescencia y adultez, así como es tan común en la infancia y puede desaparecer en la adolescencia? ¿Puede ahí aparecer? Claro, eso va con los diferentes tipos. Puede aparecer en la... Hay epilepsias idiopáticas, estas que no tienen una causa estructural específica que pueden aparecer en la adolescencia, y hay epilepsias idiopáticas que pueden aparecer en el adolescente, en el adulto joven y en el adulto, y uno siempre tiene que pensar en que a lo mejor tengo que descartar de que no haya una secundaria, de que no sea una convulsión o secundaria a un sangrado, a un tumor, a una... Se descartan otras cosas. Uno descarta un problema estructural con mayor presión que en un niño. Yo sé que la epilepsia termina siendo un alivio cuando hay un episodio muy así, como muy florido, porque se tachan cosas que pueden ser peores. Totalmente. La buena noticia es que es epilepsia. Bueno, una embarazada... ¿Ha tenido, Sergio, muchas embarazadas con epilepsia? ¿Se pueden embarazar? ¿Qué pasa con ese embarazo? ¿Qué pasa con la medicación durante el embarazo? Para nosotros, como especialistas en reproducción y manejar embarazos, cuando viene alguien con epilepsia es todo un tema. Por lo que se habla, que nos aclares vos ahora el tema de la medicación, porque las escuelas que puede tener la medicación, por lo que uno tiene entendido, siempre dicen, mira, hagamos lo que dice tu neurólogo. Y lo peor que te puede pasar es que el neurólogo diga, hagamos lo que dice tu obstetra. Entonces queda una zona gris. El que sabe más de la medicación... Hacéle caso a tu marido, termina el cuento. Creo que es importante el tema de la, digamos, epilepsia y embarazo, es un capítulo muy importante. Y en esto uno sabe, y hay de las medicaciones que uno utiliza hoy, la gama de medicación es mucho más amplia que lo que era hace 15 o 20 años atrás, porque hay nuevas medicaciones. Y uno sabe que de ciertas medicaciones los efectos que puede tener teratogénicos o de afectación del feto son más altas. Entonces uno trata de dejar a la mujer embarazada con una medicación que uno sepa que tenga baja incidencia en generar algún tipo de malformaciones o afectaciones del feto. Y trata de que la mujer embarazada no esté sin medicación porque una convulsión, una caída y demás puede ser mucho más perjudicial que algún efecto que uno no sepa que pueda parecer. Entonces es una cuestión de ver qué tipo de epilepsia tiene, qué control ha tenido para ver si requiere seguir tomando la medicación durante el embarazo y probablemente uno tenga que tener el consejo de ver qué cambio uno va a tener. Es decir que cuando uno, digamos, habla con mujeres adolescentes o mujeres en edad fértil que tienen epilepsia, uno siempre habla de tratar de planear el embarazo para poder manejar con tiempo y no con apuro el tema de la medicación. Ahora, ¿el embarazo ya de por sí es un factor predisponente a la aparición de crisis epilépticas por el embarazo en sí o no? El embarazo en sí puede aumentar ligeramente la incidencia de las convulsiones. Ahora, si el manejo farmacológico es de buen control, generalmente siguen con buen control. ¿Y pastillas anticonceptivas a una persona medicada por epilepsia se indica, se contraindica? No, está indicado, uno tiene que ver, hay algunas medicaciones antiepilépticas que pueden interaccionar, pero si no, no están contraindicadas para nada. El diagnóstico y el tratamiento, claramente usted fue hablando así de diagnóstico, ¿es electroencefalograma, es de sueño? ¿Cómo realmente se confirma dónde está localizada? ¿Es fácil un diagnóstico de epilepsia? ¿Es sencillo? El diagnóstico, como muchos aspectos en la medicina, depende mucho del interrogatorio y de poder determinar cómo es la crisis, cuándo apareció y qué características tiene. Para poder responder la primera pregunta, si uno sospecha que es una crisis convulsiva o que se trata de una crisis no convulsiva que parece epiléptica y no lo es, como son algunos cuadros sincopales, como pueden ser, digamos, accidentes cerebrovasculares, como pueden ser crisis vasovagales, como puede ser un espasmo del sollozo en chicos, pero generalmente uno tiene que descartar. Pasado ese paso que uno dice, me parece que es una crisis convulsiva, el electroencefalograma sirve, el electroencefalograma en vigilia o un electroencefalograma despierto informa una parte del registro eléctrico, pero la mayor información nos la da un registro de sueño. En chicos chiquitos solo podemos hacer de sueño porque si están despiertos no se dejan. En chicos más grandes, adolescentes y adultos, a veces hacemos el de vigilia y el de sueño, y a veces el de sueño prolongado, y a veces el de toda la noche, que son estudios polisomnográficos que nos van a dar más información de qué ocurre con estas descargas, que pueden no estar en despierto o vigilia y que van a aparecer en sueño. Por eso la indicación de poder hacerlo en sueño porque nos va a dar más información. Tal vez un dato que no hablamos al principio es cuando uno dice, dijimos que existen factores hereditarios y que algunos miembros de la familia van a tener antecedentes de convulsiones y demás, y muchas veces uno cuando pregunta, si bien es un término que hoy por hoy no se utiliza, como es el término de disritmia, siempre tenemos antecedentes familiares en padres, abuelos o tíos, que tienen la historia de haber tenido una disritmia, probablemente con alguna medicación antiepiléptica por la cual se trataron. Es un término que no se utiliza en la actualidad, que simplemente significa una falta del ritmo eléctrico, que en definitiva implicaría un cierto trastorno en el electroencefalograma en algún momento dado que implicó el tratamiento, con o sin crisis convulsivas. Nos queda casi nada de tiempo, pero el tratamiento es medicamentoso, eso queda claro, hay pastillas para tomar y hay muchas, hay variadas y habrá dosis que ustedes tendrán que ajustar, y me preguntaba si el estrés puede desencadenar un ataque epiléptico. La respuesta es sí, el estrés puede desencadenar una crisis epiléptica, y antes quedó una puerta abierta con respecto a que un porcentaje bastante alto generalmente de las convulsiones, a lo mejor entre el 70 y el 80%, que siempre va a depender de la causa, responden a la primera medicación. Va a haber un porcentaje, un 15 o un 20% que no responderá. Ensayo error. Sí, y uno tendrá que probar alguna otra combinación de medicación, otra medicación, o entrará en este porcentaje menor de epilepsias refractarias, en donde uno tendrá que manejar otros factores de tratamiento. Muchísimas gracias, doctor, qué lindo de ser, qué tranquilo es, ¿no? Si uno está desesperado porque un hijo está enfermo, la claridad y la calma que transmite, porque las primeras veces deben ser muy angustiantes, ¿no? Muy, el primer episodio que cualquier persona que haya presenciado genera mucha angustia y sensación de que algo muy malo está pasando. Pero después uno se calma cuando comprende. Totalmente. Muchas gracias, doctor. Por favor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.